Súbete a la onza, a los frates, a corrales, a los frates, a los frates, a los frates. Súbete a la onza, a los frates, a los frates, a los frates, a los frates, a los frates. Súbete a la onza, a los frates, a los frates, a los frates, a los frates, a los frates. Súbete a la onza, a los frates, a los frates, a los frates, a los frates, a los frates. Súbete a la onza, a los frates, a los frates, a los frates. Súbete a la onza, a los frates, a los frates, a los frates. Súbete a la onza, a los frates, a los frates. Súbete a la onza, a los frates. Súbete a la onza, a los frates. Súbete a la onza, a los frates.